Estamos situados en la última semana de Survivor México previo a la tan esperada fusión y ya habría información acerca de quién sería el último eliminado antes de pasar a esta nueva etapa. Comentan aquí, filtran al último eliminado antes de la fusión de este viernes 28 de julio. ¿Quién será el próximo expulsado del reality show? Pues bueno, esto es lo que se sabe. Survivor México 2023 está llegando a la recta final y es muy probable que pronto conozcamos quién será el gran ganador de la competencia de supervivencia. Como es muy sabido, los rumores acerca de quiénes conseguirán llegar a la siguiente fase se hacen más fuertes debido a que el tiempo entre las filmaciones de cada episodio y la emisión en televisión abierta del mismo es de una semana, por lo que los realizadores comienzan a filtrar información para hacer que la emoción entre el público sea muchísimo más grande. Es por ese motivo que ya está especulado acerca de quiénes serán los próximos eliminados y cuándo se efectuará la fusión entre las tribus del reality show. Si quieres saber, pues bueno, vamos a seguir leyendo esta información. En el duelo de eliminación que se llevó a cabo entre Aranza, Farid y Sergio, donde los sobrevivientes tenían que armar la langosta de madera tallada en un rompecabezas, Farid, uno de los competidores más queridos del reality show, fue el expulsado al no poder contemplar el reto ni el collar de inmunidad. De acuerdo con los rumores, Gary podría convertirse en el próximo eliminado de Survivor México, luego de que un complicado enfrentamiento que tuvo contra Pablo, quien lo acusa de traidor por haber actuado en su propio beneficio en contra de su equipo y por haber pactado acuerdos con los enemigos para llegar más lejos en la competencia. Esta es la razón que presuntamente comenzará un conflicto entre ellos y por lo que Gary podría salir no sin antes decirle sus verdades a Pablo durante la competencia. Y pues bueno, ya estamos en la recta final de Survivor México, uno de los reality shows más populares de la televisión mexicana, que actualmente está dando muchísimo de qué hablar por los conflictos entre sus competidores. La fusión de Tribus es uno de los eventos más esperados por la audiencia debido a que es un momento clave donde los nuevos equipos se formarán para llegar a la gran final. Dicho evento, de acuerdo con la información, tendrá lugar el próximo lunes 31 de julio. Y pues bueno, es lo que se dice, es lo que se comenta, es lo que se sabe al respecto. Con esta información que como ya lo ponen aquí, tiene una semana de diferencia entre lo que está pasando en tiempo real y lo que estamos viendo nosotros en televisión, con lo cual pues dicen, comentan, rumoran, no es un spoiler como tal, es una media especulación. Bueno, sabremos el día que suceda, el día 28 de julio, que Gary sería el eliminado de la competencia después de un problema que tuvo con Pablo. Recordamos que cuando se hizo este pequeño intercambio express, donde intercambió una T-Rex por Gary, pues bueno, hicieron sus propias alianzas sabiendo o desconociendo más bien que iban a regresar al próximo día. Pablo como que se volvió que algo andaba ahí un poco raro, le empezó a preguntar a Aranza, a Vianez, qué opinaban acerca de Gary, si podían confiar en él. Y pues bueno, de todas maneras, Pablo había hecho un acuerdo, una alianza con T-Rex. Y que T-Rex, pues bueno, se iba a encargar de desbaratar a el equipo León desde adentro, específicamente a este conjunto liderado por Naomi, la Santísima Trinidad, como la nombran, que pues bueno, son al final cuatro miembros, pero pues bueno, le dicen que son tres, la Santísima Trinidad, pero pues bueno, los tres principales son Naomi, Kenta y Jimena. Y pues bueno, atrás de ellas está Al-Ezadi, con lo cual pues bueno, habría un conflicto, que es lo que mencionan aquí, un conflicto entre Pablo y Gary, porque pues bueno, evidentemente está en todo su derecho de buscar su beneficio propio, porque pues al final tienen que ver por su propio beneficio, solamente hay un ganador, pero pues bueno, eso sin duda no le gustó, le molestó a Pablo. Y pues bueno, lo dejarían fuera de la competencia, en un juego que aún no sabemos cómo vaya a ser, y se va a poner bastante interesante una vez que inicie fusión, porque sabemos que, pues si bien se deshacen los grupos, se hacen otros grupos nuevos para protegerse, y para poder avanzar lo más lejos posible. Pero según la información, este viernes 28 de julio, el eliminado sería el costarricense Gary Centeno. En fin, recuerden que si quieren estar al pendiente de más información sobre Survivor México, no olviden dejarme su poderoso like, comentar, compartir y suscribirse, es total y absolutamente gratis. Yo soy Carlos Cohen, y nos vemos la próxima.